La Municipalidad del Centro Poblado de la Rinconada, encabezado por el propio alcalde Lelys Enrique Quisper Ramos, Codiceja Ananea, los efectivos de la Policía, de la Comisaría Rural de la Rinconada y agentes de seguridad ciudadana, cumpliendo con el plan de acción de la Plataforma Distrital de Seguridad, montaron un operativo inopinado a los locales y discotecas clandestinas en esta mina de la Rinconada del Distrito de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putín. En la urbanización 3 de mayo, en donde se está procediendo a incautar los bienes de este local o de esta discoteca ubicado en este girón, participa un contingente policial, miembros de seguridad ciudadana, asimismo también las autoridades, en este caso el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y la Municipalidad del Centro Poblado de la Rinconada. Esto con la finalidad de contrarrestar la delincuencia, la prostitución y otros delitos que van contra la moral de los pobladores del Centro Minero de la Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putín. En la acción, intervinieron al local nocturno denominado Tocoros, ubicado en el girón Venezuela de la urbanización 3 de mayo de esta localidad. En el operativo lograron incautar en seres, equipos electrónicos, juegos de luces, cajas de cerveza, licores de distintas marcas, balones de gas y otros. Además, se han intervenido a las mujeres que trabajan como damas de compañía y a parroquianos, quienes pasaron estrictamente el control de identidad. Amigos.